Hey, ¿y vos por qué venís fumando si mi papá dijo que le iba a meter al gin? Pues los de la escuela dicen que los que fuman son machos, hombre. ¿Y quién te enseñó a fumar? Los de la escuela, los mamis. Rodrigo te enseñó. Sí. ¿Pero qué te enseñaron a hacer con el cigarro? Hacer el puente. Ah, hacer el puente. A dar mujeres y besarlas. ¿Y cómo se hace el puente? Vamos, vamos. Me corta el patito, Juan. ¡Piu, piu, piu! Y no es que en la escuela te están enseñando a fumar. Bien, pimpito. ¿Y hermano? Dime de los nombres, ya estoy detallando. Ah, estás desarrollando. Sí, me salió el pelo en estos vatos. No, me ha agarrado nada en estos días, man. Aquí, ahí vienen estos dos. Aquí agarro el premio. Yo agarro. Aquí me los coro uno de estos dos. Sí. Anda, pepito. ¿Ah? Ahí está este mayor. Lo miró como que no quiere tener algo. No, él no. Sí, ese es más amigo de mi papá. No amigo de mi papá. O sea que mi papá es el más popiado del barrio. ¿Qué le va a decir a tu papá? ¿Qué onda? No, no, no me hagan nada. No, no me hagan nada. No, no me hagan nada. Negra, negra. Dale, dale, dame esa mochila. No. Dásela, pepito. Dásela, dásela, dásela. ¿Qué más tenés? No tengo nada. Nada, nada. Dale, papi. Esta mochila me la dio a mi papá. No, me hagan el fondo, el fondo de mi papá. No, me la gorra también, papi. Quema, le voy a dar la gorra. Tú también. Ey, mira. Hacele un vuelo, pues. ¿Cuál? Le dame un cigarro para ese, brother. Un cigarro, le dame un cigarro. Dale, va para su casa, va para su casa. Dale, dale. No llores, si no llores. Ey, yo la he. Estos chavos no han venido. ¿Quién sabe dónde se detuvieron a jugar? Pero es que lloran, lo va a pegar a mi papá. Joder, ¿qué están llorando? ¿Ah? Entendió. Yo venía a comprar ahí. Habla bien, habla bien. Es que lloran. ¿Qué pasó? Yo le voy a decir, papá. Es que ahí está mucho un hombre, hombre. Y nos quitó las cosas. La gorra de, 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 de. Mi abuelo nos quitó la gorra y la mochila. ¿Viste? ¿Qué lloras? Como con el señor. Vete a ir al gimnasio también. ¿Qué lloras, loco? ¿Ah? ¿Qué lloras? No, hombre, hombre. ¿Pero cómo las cosas se van a caer así? Si vos sos el más confiado del barrio. Ah, hermano. ¿Hermano? ¿Verdad, hermano? Me vas a estar llorando. Me vas a comprar los 10 pesos frijoles. Te lo vi. Los frijoles, me vas a matar por los frijoles. Porque te llenaba un cigarro todavía. Vamos a comprarme los 10 pesos frijoles. Debes estar llorando. Vamos, papá, ya. ¿Vas a ir haciendo ejercicio? Sí. Gracias, papá. Sí, hombre. Y vienen estos majes, loco. Aquí los peino de nuevo, loco. Aquí no me ven. Estoy bien cubierto. No me ven. No sigas llorando por este camino. El maje no sale, Pepito. Mátalo, por aquí. Aquí no sale el maje. Dame los 10 pesos. ¿Cuál cigarro? Si esto es para los frijoles. ¿Qué quieres? ¿No miras que el maje nos peló todo? ¿Vos también? Sí, hombre. Los peinos, loco. Los peinos. ¿Qué onda, Chatelle? ¿Qué onda? ¿Otra vez? No, mira. Ya no, ya. Ya no te dimos todo. Dale, dale. Te voy a decir a mi papá. Le decimos a mi papá. ¿Quién es tu papá? Es pompeado. El más pompeado del barrio. Traemelo. Traemelo. Él es el más hermano de mi tío. Mi papá. El hijo de mi abuela. Te lo voy a traer. Lo vamos a traer. No llores vos. Dale. 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 Te lo voy a traer. Te lo voy a traer. Verás que estoy en pleno desarrollo. Estoy llorando. Lo voy a pegar otra vez. ¿Y de qué vienen llorando? El maje otra vez los quito los 10 pesos y los frijoles. Porque usted también nunca va a hablar. ¿Cómo es que el maje es más pompeado? ¿Qué le dijimos? Mi papá es el más pompeado del barrio. No me importa. Lo voy a traer y se lo voy a traer. ¿Pero por qué hablas así? ¿Por qué hablas así vos? Porque es la única voz que tengo. Pero yo le dije que... Yo me vuelvo macho. Y usted tiene que demostrarle que usted es el hombre de la casa y el hombre del barrio. Tiene que chingiarlo. Vaya a buscarlo pues. Vaya a buscarlo y hágale todo. Pero no papá. ¿Qué le va a hacer usted? ¿Qué le va a hacer usted? Tiene que ir a calentar. Sí, dale duro. Dale duro, dale duro. Quítese la camisa. Porque el que le da la camisa le va a tener miedo. Sí, papá. Vamos, papá. Vamos, papá. Vamos, papá. Vamos, papá. Dale, papá. No, él es duro. Es una boca. Dale, papá. Dale, papá. Espérate, espérate. ¿A qué él es? Él es, papá. Es chiquito, es chiquito. Pero él no roba. Sí, él es. Dale, papá. Dale, papá. Dale, papá. Dale, papá. Está chiquito, chiquito. No sé yo qué pasó. Y yo les dije a los chavalos que no pasen por aquí. Porque el padre fue un brother. Pues mira, también te quería venir a dejar esto. Sí, sí. Para las cosas, ya se ve. Toda mi madre, no. Ya les dije que no se metan con él. No se metan con él. Puede que le vas a pegar. No, no, no. No lo creamos. Él dijo que te haga.